Buenos días mis pequeñuelos, bueno, esta semana ya es la última semana que tenemos de clase por la eternidad, no mentirosos, de pronto alguna vez en la vida nos volvamos a reencontrar en alguna clase. Importante, ¿no? Este fin de semana tienen un evento importante, creo. Entonces, ¿hay tranco o qué toca? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están re lentos desde que nacieron. Ahora, anoche, por fin, después de tanto tiempo, subí en pantalla, subí para que lo puedan hacer. Entonces, hay plazo de enviarlo hasta las once y media del día viernes, ¿sabes? Que no lo hagas porque, ¡ah! Listo, abrí la asignación también para que el viernes le salen. ¿Listo? Porque no todos lo van a leer, estoy seguro. Entonces, pues, bueno. Y también la asignación está también para el viernes a las once y media. Y en clase, sí vamos a hacer en clase la autoavaluación. La próxima clase, yo les comparto acá el formato y ustedes solo me dicen la nota, lo que sacaron en ese formato. ¿Listo? No, ahí creo que me envíen el formato. Entonces, muchachos, igual, pues, la idea era que la mayoría alcanzarán a leer hoy. Espero que sí, aunque no sé, no, mentiras de arma no lo espero. Pero, si no, la verdad, seamos sinceros. Dejemos de engañarnos. ¿Cómo así este, sociedad? ¿Cómo que no? ¿No se escuchó la teoría de los multiversos? Entonces. ¿Por qué? Lo ideal es que lo hagan hoy, porque pues ustedes necesitan tener fresca su mente. Para el fin de semana. Ya supongo. Ahora, pues, ¿a poco se van a ajustear? Lo que ya no aprendí. O sea, digamos que ustedes tuvieron, algunos de ustedes, algún preparatorio, ¿sí? Del pre-invest. Pero eso es como un acercamiento a la forma en que se deben responder ciertas preguntas. Más allá de volver a aprender temas. Porque lo que no se aprendió en seis años ya nunca. Ahora, lo importante es que lean muy bien, ¿sí? Las preguntas casi todas son de contexto, la verdad, ¿sí? En muchos casos no se requiere saber tantos conceptos, sino más bien comprender la estructura de la pregunta. ¿Listo? Entonces, pues, yo sé que algunos seguramente estarán nerviosos, lastimosamente. Pues, pues, el sistema a todos nos mide así. Y el ITPES no va a ser el último, o bueno, el saber no es el último examen que van a presentar de este tipo. Cuando se gradúen de la carrera también les iba a presentar otro. Sí. Se llama el saber pro. También. Y es más, quieren poner uno para maestría y quieren poner otro para doctorado. Siempre hay. Entonces, pues, digamos que eso obedece, pues, a muchas cosas. Sobre todo, un esquema internacional de mercado laboral también, de mercado académico. Y lo mismo que les decía a los compañeritos ayer. Ustedes hicieron un ensayo respecto a lo que quieren hacer. Quieren, no les va a tocar, sino quieren hacer. Sin embargo, pues, también sería interesante que algunos de ustedes miraran opciones de becas en el exterior. ¿Sí? De mirar, sí, muchas universidades, sobre todo en Europa, están dando una inmensa cantidad de becas. Sobre todo en Europa, sobre todo en España. ¿Por qué los jóvenes de ustedes en España lo estudian? O sea, las universidades están quedando sin estudiantes. Ahora, ¿por qué no estudian? Pues, porque con un sencillo trabajo de seis horas, los jóvenes en Europa, pues, pueden comprar carro, pueden comprar su casa, pueden vivir muy bien con el poder adquisitivo que tienen. Y no le ven sentido a estudiar, más bien se dedican a viajar por el mundo. Ahora, nosotros somos latinoamericanos, la perspectiva es diferente. Entonces, ¿qué implica eso? Nosotros tenemos una construcción diferente y es que, bueno, lo de nosotros... El mensaje... El mensaje... El mensaje... El mensaje... El mensaje... Tranquilo, papo, sí, ¿eh? El mensaje... El mensaje... El mensaje... Llegas al tan listo como papo, el momento. Papi, ¿y qué cambias? Si las cosas no cambian, las relaciones no funcionan, papi. Los pequeños cambios hacen duraderas las relaciones. Entonces, bueno, pueden mirar en páginas de las universidades, las propias universidades, la Universidad de Jerón, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Complutense de Madrid. Y todas esas universidades son grandes universidades y ofrecen muchas becas que la mayoría de los casos incluyen la estadía, obviamente, le cubre todo el semestre y, además, le dan un dinero extra para manutención. Entonces, pues, esa puede ser una posibilidad si no la han visto. Si no la han visto. Obviamente, necesitarán el permiso de sus padres para irse porque la mayoría de edad allá se cumple a los... 21 años. ¿Sí? Sí. En Colombia tenemos una mayoría muy prematura. Uno de los 18 años todavía sigue siendo muy gil. Como va a tomar decisiones con su propia vida. Sí. Y eso que la querían bajar, la querían poner a los 16 años. ¿En serio? Obviamente no porque sí, sino porque, pues, eso implica que puedan trabajar cada vez más jóvenes. Implicar muchas cosas. Se implica votaciones que les dan el cerebro más fácil. Que puedan votar. Hola. Entonces, digamos que... Contreras, estoy dirigiendo el equipo. Entonces, la idea de lo que ustedes hagan ahorita... ¿Qué dicen eso? ¿Están dando colada afuera? ¿Alguien estaría? ¿O qué? Todos llegaron tarde. ¿Están dando un caldo combinado o qué? Ah, no, no saben qué es el combinado. Están muy burguesinos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es leer los ensayos que ya estén listos. Los vamos a discutir de base. En la otra clase haremos lo mismo. Para poner sus notas y ya. Y quien no alcance a leerlo, pues, en esa nota de lectura tendrá 30. ¿Listo? Entonces, déjenme leer una cosita acá. Porque no me acuerdo. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar a leer? ¿Ninguno? ¿Listo? ¿Solo, Laura? ¿Dónde lo vienes? ¿Solo? Espérate, lo busco. ¿Quieres en la parte? ¿Sea el Illuminati? Espérate. ¿Eso? ¿Eso? ¿Quieres en esta cosa? No, no. ¿Eso que ya os dirías S slammedFARETA? para que todos lo vean listo, vamos bueno, mi ensayo se titula un arte frustrado, resumen en este trabajo voy a dar a conocer porque alguna vez mi sueño fue estudiar arte la razón por la que quería convertirme en una gran pintora y como estudiando arte le aporto a la sociedad en el transcurso de este sueño explicaré las razones por las cuales deserté de ser una gran artista palabras clave, arte, pasión artista, sociedad, éxito cultura introducción, en este ensayo tiene como finalidad poder plasmar por qué el arte es tan importante en la vida como aporta de gran manera a la sociedad y como tal vez hubiera podido llegar a convertir en un éxito sotindor el arte además de pintar, dibujar, bailar, etc permite que cada persona expresen sus emociones no solo con el lenguaje sino a través de dibujos y el movimiento corporal es un lenguaje rico y útil que nos permite hacer una crítica social, política y cultural que se encuentra en nuestro entorno discusión porque esta carrera en que le aporta la sociedad mi gusto por el arte nací desde muy pequeña ya que me gustaba como no habitaba yo quería llegar a ser igual que ella plasmar en un bien sobrante profesoras con la finalidad de que todo el mundo observara mi talento y quedara encantado siento que el arte además de ser un hobby que me gusta hacer es una de las formas en las que puedo expresar mis sentimientos y relajar mi mente de todo lo negativo es cierto que el arte por algunas personas puede llegar a ser aburrido y sobrevalorado en algunos contextos pero las personas que se dedican al desarrollo de esta disciplina se convierte en algo satisfactorio y ese sentimiento es el que más vale pero esa satisfacción desaparece cuando te encuentras con personas que todo el tiempo se la pasan diciendo gracias como se va a moler de hambre por estudiar arte porque no estudia algo que le dé plata y eso para qué sirve otra frase muy famosa es mejor estudiar algo que le sirva para el futuro son palabras que terminan desconsolándole y llevándole a estudiar una carrera que no le gusta y en el futuro trabajando muchas horas estresado y amargado también muchas familias esperan que sus hijos se conviertan en ingenieros, abogados, doctores porque son la forma porque son lo que a mi forma de ver fueron sueños frustrados de algunos padres si nos ponemos a pensar también los países buscan la necesidad de que los jóvenes estudien carreras en donde se pueda innovar o generar grandes avances tecnológicas y científicos como las ingenierías y la salud dejando a los otros a un lado porque no les parece relevante tener poetas, pintores, bailarines, etc. pues si somos revistas no son carreras que generen un avance o algo innovador es por esa razón que muchos jóvenes optan por la idea de estudiar dichas carreras por ejemplo una postura similar tiene Hakun Shimomura ministro de educación japonés quien sugirió a las universidades de su país eliminar los programas de humanidades pues según él hay que mirar hacia atrás otras áreas que atienden mejor las necesidades de la sociedad como las ciencias aplicadas la relación arte y sociedad ha ido evolucionando teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad ya que el artista a través de su creación transmite además de sentimientos, mensajes sociales, críticas, ideologías, etc. un claro ejemplo de lo dicho anteriormente es la siguiente frase que dijo Fría Kahlo la pintura ha llenado mi vida, la pintura ha situado todo creo que no hay nada mejor que el trabajo esta frase representa que con el arte podemos reflejar diferentes situaciones que nos pasan la vida pues como sabemos Fría Kahlo fue una gran pintora que sufrió un accidente el cual le arrebató la posibilidad de volver a caminar y la dejó postrear en una cama de por 10 su único escape fue pintar situaciones de su vida diaria entre ellos abortos, desamores y sufrimiento con esas obras logró llegar a ser una pintora reconocida en nivel mundial pese a su discapacidad por lo tanto el arte se ha convertido en una herramienta que puede guiar, educar o provocar numerosos cambios en la sociedad entera es por esta razón que el arte se convierte en una de las formas de entender el propio país también nos ha permitido observar los cambios de las épocas, costumbres y formas de vida a lo largo de la humanidad por otro lado cabe resaltar que además de que el arte es una herramienta muy buena de terapia para las personas también es gracias a los artistas que se ha podido analizar estudiar y entender las formas de ella y las diferentes corrientes artísticas que ha existido por último podemos concluir que el arte es muy importante al igual que las otras carreras pues como ya lo he dicho anteriormente nos permite expresar los sentimientos sin necesidad de hablar ya que cada persona puede interpretar el arte de diferentes maneras según su perspectiva podemos decir que gracias a grandes pintores como Botero, Miguel Ángel, Vicente Van Gogh y a Calo entre otros lograron plasmar en sus obras diferentes sentimientos y críticas que hacen que la sociedad se cuestione todo el tiempo y traten de hallar los significados a sus obras en cuanto a mí estudiar bellas artísticas ya no es una opción puesto que la presión social de estudiar algo que sirva para el futuro es vaya pensar que esas frases que dije anteriormente lleguen a ser seria leal y posiblemente después me arrepiento de estudiar dicha carrera por ahora prefiero estudiar algo que se acerque a las artes como arquitectura me parece que es una carrera interesante donde también puedo hacer algo para referencias bueno, toca me gustó más de documentos así listo bueno, más allá de mirar la forma bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo que quiera hacerle a la compañera o al documento? ¿seguros? ¿ninguno? alguien que también haya pensado en algún momento en estudiar arte básicamente el arte ha tenido muchas transformaciones durante el tiempo o sea, el arte es muy difícil de definir como expresión cultural muchas personas dicen que básicamente todo lo cultural podría ser arte pero hay otras dimensiones yo en algún momento les había hablado del señor Walter Benjamin este mancito que era un filósofo judío él más decía pues él tenía un gran amigo que se llamaba Bertolt Breck un actor y bueno director de teatro brutal y él más decía que el arte si no tiene un sentido social no sirve para nada si el arte no tiene un mensaje claro ¿sí? ahí entonces uno puede ver varias obras como el Angelus Nobos las guernicas que ya ustedes muy bien conocen digamos el Angelus Nobos es un cuadro que analiza el mismo el autor y el Angelus Nobos es una crítica al capitalismo ¿la ven? ¿ven clara la crítica al capitalismo? si ustedes ven es más muchos de ustedes dirán no pero esa porquería ¿qué es? muy parecido al cubismo ¿sí? las vertientes del cubismo ¿cómo es el artista más importante del cubismo? muy bien entonces miren esto es un ángel dice Benjamin en su texto que está volando hacia el frente o sea si ustedes lo ven va volando hacia allá pero la cabeza se gira o sea la cabeza está mirando hacia atrás pero el cuerpo pareciera que va hacia el frente y dice que está horrorizado por todo lo que el capitalismo está generando y él con este texto con este cuadro y con el texto que escribió Walter Benjamin predice la segunda guerra mundial lo que se viene ahorita es un conflicto y el man hace detalladamente una lista pero el man compra este cuadro y ese análisis lo saca uniendo el cuadro ¿sí? por eso él piensa que el arte tiene que tener un sentido social por ejemplo las guernicas ¿no? ¿saben algo de la guerra civil española? ¿no? diga nada nada pero pero entonces las guernicas ¿no? guernica España un bombardeo que hizo Franco ahí está Franco el dictador Franco de España ¿sí lo conoce? ¿no? ¿sí? ¿no? tres frentes fascistas importantes en Europa desde 1900 más o menos 25 hasta 1945 tres grandes Franco frentes fascistas Mussolini Hitler y Franco ¿cierto? Franco fue el primero en crear campos de concentración antes de Mussolini antes de Hitler antes de los gulag rusos gran soviéticos Franco fue el primero en crear así que ojo con eso manito en esta zona habían hartos insurgentes en la guerra civil española y él manda bombardear esa ciudad y este cuadro es una denuncia porque los medios de comunicación como estaban contados por Franco no los permitía entonces Picasso pinta esta obra que es lo que pasó en el bombardeo como ustedes saben Picasso lo que intenta mostrar o sea con el cubismo lo que se hace mostrar son cuadros prácticamente en 3D porque lo que uno hace es ver según las dimensiones uno puede ver desde el frente desde arriba desde abajo en un plano en un aspecto plano ¿sí? eso lo hace Picasso denuncia eso es arte la pintura bueno digamos que se presta mucho para eso ¿no? y también bueno digamos que otro ejemplo que podríamos tener es el gran Andy Warhol ¿no? ¿se lo conocen? al señor Andy Warhol este mancito el más famoso de sus una de las más famosas creaciones pues esta el man si era re loco el man era re loco el man tenía un sitio ¿ustedes no se han visto hombres de negro 3? hay un pedazo donde los males llegan a de facto y dicen que Andy Warhol es un extraterrestre y no mal el man tenía un sitio que se llamaba de facto y era un sitio donde hacían cine hacían pintura hacían fotografía hacían música o sea era una cosa re loco hacían orgías dicen ¿no? pues muchos artistas que se reunían también en de facto y pues tenían ahí múltiples orgías etcétera bueno entonces obviamente también puede ser una crítica ¿no? este mancito es el creador de este arte que se llama el arte pop y así se llama pop art y el man bueno es que él tiene un video cinco minutos cinco minutos de esto y de esto que se llama y el arte pop que se llama la gente que se llama la gente que se llama que se llama